Chicos, aquí estamos en un nuevo video en el aeropuerto. ¿Viste el avión, no? Pues me voy a Rusia, mi país. Y mejor que no hable muy fuerte, porque hay gente. Y no quiero parecer una loca hablando con un móvil, así que... Hoy quería comentaros que me voy a Rusia. Ahora mismo, cortaré el video cuando vayamos al avión. Cuando entramos en el avión, despeguemos, haré el corte y haré otro video para enseñaros el viaje como me voy a Rusia. Chicos, madre mía, qué ansiedad. Mamá, ¿a qué hora vamos a despegar? ¿A qué hora? Vamos al avión. Saluda, mamá. ¿A qué hora? Sí, son... Dentro de cinco minutos. ¡Mirad! Creo que hay algo... Dime que no es nuestra maleta. ¡Eto no es nuestro avión, Lea! ¿Cuál es tu снимaste, no es nuestro? Mi madre dice que ese avión, el que está ahí, no es el nuestro. El nuestro está por allí. ¿Dónde? No vamos a ir, pero estará por allí. ¿Dónde? Pues ahora vamos a ir al avión. Sí, eso dice mi madre, ¿no? Sí, dice que vamos. He traído a un amiguito en este viaje. Se lo doy a mi hermanito. Vamos. Está diciendo, chicos, mira nuestro avión. El de Lufthansa. Es verdad. No, no te vayas. No te vayas. El que tenía ahí un pájaro entrando así. Acaba de irse. Me ha dejado. ¿Por qué? ¿Por qué? Alex, dile, vuelve. ¡Qué bueno! Un mini cortecito. No, 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 sin corte. Os voy a explicar qué vamos a hacer ahora. Ahora, vamos a ir por aquí, registrarnos, ir hacia allá, creo, e ir a por el avión. Y ya está. Y así montamos en el avión. Cuando acabe el video, haré otro para enseñaros el vuelo. Y dejaré la vuelta a la cama, en plan, así. Así que, ahora tenemos que entrar. Cuando os enseñaré ahora el avión de más de cerca, cortecito. Aquí está mi hermanito, al lado. Está mi hermanito. A mi hermano lo menor. Repite las uñas. Aquí están los billetes, y ahora vamos. ¡Esa es la cola ya! Madre mía. ¡Mamá, pues es rico! ¡Ya me subo! Ahora estamos corriendo. ¡Mira qué cola, qué cola, qué cola! La cola que se está formando. La leche, y recibe el número de caluroso. Aquí estamos. La cola. Se nos mueve. Decidme que no. Y quiero que este vuelo sea. Bueno, así que ponedle like. ¡Alex! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Corte, sí. Hola, chicos. Aquí quería deciros que aquí acabamos el video con estas preciosas vistas. ¡Chao, chao! Dejad un like para que haga el próximo video. Suscribiros y compartir el video. ¡Chao! ¡Chao!